Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Other Side, estamos en el día 7, vamos a ir a por el boss. Es justo la misma partida que estábamos jugando en el vídeo anterior, la evocación 2, ya sabéis que nos mató el boss en la primera evocación y ahora empezamos la segunda. Para no repetir todos estos días, porque son iguales prácticamente, solo que tenemos más vida, pegamos más, pues he decidido empezar el vídeo en el boss. Y así no vais a ver cosas que creo que repetidas no os va a parecer tan atractivo a la hora de verlo, pienso yo, vamos. No ha muerto nadie, va todo bien, aquí os enseño los personajes que llevamos, justo los que llevábamos en el vídeo anterior, pero ya subidos de nivel 4, 5. Mira, esta ha subido al 5, que es Ciri, que fue la que resucitamos, con lo cual tenemos la habilidad de nivel 5 ya. Tenemos además nuevos rasgos, ha conseguido arrogante y busca peste, con lo cual pega un poquito más. Y la habilidad de nivel 5, que es el siguiente nivel para conseguir habilidades, es o paso lateral, que se teleporta a una casilla, a mí me parece buenísima, porque por 15 de PA te teleportas a una casilla que esté al alcance y puedes, como podéis ver aquí, 4. Recordad que cada casilla son 10 de movimiento en lateral, de frente 7, con lo cual por 15 de PA es una locura moverte con esto. O posición tolerante, que reacciona a un potenciador e infringe hasta 769 de daño al objetivo que tiene delante. No sé si es simplemente que te pones un... Ah, no, se lo pones a otro tío. Pierdes un 5% de vida y le pones a un tío que meta una hostia, ¿vale? Y lo tenga adelante, está guay, está bien, está bastante bien, pero voy a poner el paso lateral, ¿vale? Ponemos paso lateral y bueno, ahora mismo pues tenemos que poner habilidades y cosas, ¿no? Tenemos a... Aime, que tiene algunos rasgos también, de hecho vamos a ir con estas dos, ahora os explicaré. Y como podéis ver, algunas de ellas están bajas de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer, gente? Ciri y Douce las vamos a dejar aquí, yo creo, porque no quiero ir con una espadachín a por el bicho ese, me parece bastante tocho. Douce es espadachín nivel 4 y solo tiene este rasgo, cual es una mierda, con lo cual estaría bien curarme a Ciri con ella, pero Ciri es nivel 5, por lo tanto no puedo. Necesito que sea nivel 4, o sea, necesito que sea el mismo nivel, en este caso 5, para poder curarla. Perdonad que estuve viendo. A ver, estoy pensando. Tarja ha conseguido estos atributos, Felicity tiene mejores atributos que Tarja, bastante mejores, y es nivel 4 también, pero está full vida, no hace falta que la mate. Rogue no tiene nada y es nivel 4, estaría bien curarla. Estoy pensando, ¿podríamos sacrificar a Rogue? No, podríamos regenerar a Rogue, y esto es lo de curar, ¿vale? La única forma de sanar a una hija es sacrificando a otra de un nivel igual o superior. La hija que sobreviva sanará y recibirá un fragmento de alma sacrificado, de la sacrificada, con lo que tendrá parte de su poder. La hija sacrificada pasará a descansar en el cementerio. Entonces, por ejemplo, podríamos curar a Rogue y sacrificar a Dush, por ejemplo, porque pillaríamos daño 72 y crítico 8%. También podríamos curar a Aime, que creo que es mejor, ¿no? Que Roge. Espérate, voy a ver quién es mejor, Rogue o Aime. A ver, de las pistoleras, ¿vale? Rogue tiene ningún rasgo. Y Dush... No, Dush no. Aime tiene estos dos. Vale, Aime es mejor que Rogue. Entonces, vamos a regenerar a Rogue. A Aime, perdón, que me estoy liando con los nombres. Dándole a... A 12, ¿vale? Que es un asfadachín de nivel 4, que no tiene ningún rasgo. Es un poco mierdas. Lo que se va a llevar es full vida y 72 de daño y 8% de daño crítico. Con lo cual va a ser la puta hostia este personaje. Aime, a partir de ahora, ¿vale? Lo hacemos. Sacrificar. Y así es como se curan a los compañeros. Pierdes uno para curar a otro. Y además le das un buffo muy tocho. Bien. Ya hemos hecho el primer sacrificio. Así que Aime ahora, como podéis ver, tiene sus habilidades, sus atributos y el rasgo de una parte de Dush. Y ahí veis que tiene 72 de daño, lo cual es una brutalidad. Porque 72 es mucho. Por ejemplo, ahora podríamos buffar, sacrificar, regenerar a Rogue con Tarja. Que es el otro personaje que no es muy bueno, que digamos. No, perdón, lo he hecho mal. Rogue. Sacrificando a Tarja. Lo malo de Tarja, que da salud. No da... Tarja da salud, gente. No da daño, que es lo que queremos. Para darle daño a esta tía, tendríamos que poner a Aime, por ejemplo. Daría evasión y probabilidad de crítico. Y la Ciri daría daño, 117 de daño. Lo cual es una bestialidad, 117 de daño. Pero de esto se trata, de conseguir esto. Entonces, como veo que no da gran cosa, no voy a sacrificar a Tarja. Voy a dejarla ahí. Porque yo creo que Tarja nos renta sacrificarla en Felicity. Pero cuando sea a las dos nivel 5. A más nivel, mejores estadísticas, ¿me entendéis? Así que vamos a hacer eso para el siguiente boss. Vamos a buffar a Aime a tope. Que ya estamos viendo que va a ser nuestro carry, ¿vale? Vamos a ponerle en disparo un recuerdo. Creo que le voy a poner el de aumentar el daño. A ver si lo encuentro. Daño de la habilidad, 55. En disparo, ¿eh? Imagino que será cada tiro. Tengo a Rogue. Que, como podéis ver, el disparo hace 125. Le voy a poner lo mismo. Mira, le vamos a poner esta, prisa. Aumenta en 50. No sé si ahora sale el daño que hace. No lo suma. Vale. Luego, ronda interceptora o lluvia. Lluvia no le voy a poner nada a Rogue. Pero hay Messi. Y ronda interceptora también. Ronda interceptora, pierdo vida. Reduce la armadura del objetivo. El objetivo actúa 10 unidades después. Es que esta habilidad, por ejemplo. El objetivo. Interrumpe un ataque contra el aliado. El objetivo que va a ser el tío que pegue, supongo, ¿no? No parece que tenga mucho sentido poner la habilidad a esto, ¿eh? Esta de humo tiene muy buena pinta, ¿eh? Reduce la armadura del objetivo. 40 puntos. Eso puede estar muy bien. Con cada tiro, gente, a lo mejor, ¿no? Lluvia furiosa. Esta sí le voy a poner algo. Lluvia furiosa. Aumenta el daño de la habilidad un 20%. Me renta. Venga. Le ponemos esa. Vale. Ziri no va a ir a pelear contra este boss, aunque sea 5. Felicity va a ser nuestro tanque. Tarja nada. Felicity le vamos a poner bofetada. Que es para hacer que el tío tenga menos turno. Vamos a ver si tengo algo. El objetivo actúa 10 unidades después. Con una bofetada que ya te quita 25 unidades. Con lo cual sería 35. Se lo ponemos. Y embate con escudo. Que es para empujar. Reduce la armadura. No tiene mucho sentido. Creo que podríamos hacer lo siguiente. Creo que podríamos poner aquí, en embestida, gente, que teníamos prisa, humo. Y así le bajamos la armadura con 3 golpes. Porque nos interesa más que esta tía quita armadura a que haga daño, yo creo. Le voy a poner humo, gente. La sacrificamos, la deprisa. Ya conseguiremos otra. Y al final va a tener, nuestro tanque va a tener humo que quita armadura. Y bofetada que le quita más todavía la mierda esa, ¿vale? Y por lo tanto yo creo que estamos listos para ir a por el boss. Vamos. Vale, seleccionamos a Felicity y Aime y Rogue. Ok, dos pistoleras. No vamos a llevar espada, ¿vale? Al lío. Bueno, ahora sí. Vamos contra el boss del otro día y espero matarlo. Vamos más preparados. Vamos en el acto 2. Llevamos mucha más vida, mucho más daño. A ver. Debería de palmar, la verdad. Vamos a ver. El hijo de puta este. Vale, lo primero. Felicity, pa'lante. Aime tiene que ir aquí, gente. Buah, qué buena. Perfecto. Vamos a ver si Rogue también mata a la primera. No. Rogue no pega tanto como Aime. Aime es una locura lo que pega. No pasa nada. Hay que forzar sí o sí. No vamos a dejar que tiren armadura ni hostias. Venga, avanzamos. Lo que vamos a usar mucho esta vez va a ser la mierda esa interceptora, ¿vale? Lo vamos a usar mucho con Rogue. Seguramente que es el pistolero que nos da igual que muera o que pierda vida. A ver, si fuerzo podría matar a este. ¿Renta? Quizás sí. No, no llego a pegarle. Voy a estarme quieto. Se va para allá y yo no llego. Llego a él, pero no llego a pegarle. Bueno, pues si viene el boss. Venga. Voy a mantener con Felicity al boss en el medio. Invoca a otro. Y con los pistoleros voy a estarlo en los laterales todo el rato, ¿vale? Metiendo por el flanco, a ver si puedo. Vale, ese va a ser para mí. Con Aime ahora mismo no vamos a poder hacer nada. Podría ponerme aquí, pero llegaría, me podría pegar. Pero renta mucho ponerse aquí con Aime. Ahí no. Renta mucho ponerse aquí, la verdad. Vale, tenemos algo interesante aquí. Que es poder pegar a este tío. Lo que pasa es que luego me la va a colocar este en la puta cara. Veintiocho. La voy a hacer. Tengo mil quinientos de vida. Puedo meter un embate, mandarlo fuera y al otro una embestida, ¿vale? Le mando muy lejos. Y aquí hago una embestida y lo mato. Y uno menos. Y aunque ahora Felicity va a entrar en estallido. No me importa. Porque es la tanque, es la que se tiene que llevar las hostias. Me importa más matar, ¿sabes lo que quiero decir? Vale, va por la tanque, perfecto. Bien. Eso es poco daño. Otro custodio, qué pesado. Bueno. Igual aquí tengo que entrar en... Oh, no. Porque es una puta máquina esta tía. Pega muchísimo. Buah, qué buena. Vale, podría quedarme aquí. Porque Roggen no va a llegar a este. O forzar. Creo que voy a forzar. No voy a conseguir dispararle, tío. Desde ningún sitio. No. Hijo de puta. Vale, acabamos rota, venga. No llego, gente, ¿vale? Nos toca antes que el boss, así que no nos vamos a preocupar. Ese está muerto. Bueno, empieza, ¿eh? Se viene. Vale. Tenemos que quitar la armadura. Y empujarlo de ahí, ¿vale? Con Felicity. La reacción la tiene aquí. Y aquí. Una es... La explosión. ¿Qué es eso? Y la otra es si le pego a Melee. ¿Vale? El problema es que le voy a empujar. Voy a pegarle desde el lado. Vale, todavía no le hago daño. Terminar turno. No vamos a hacer nada. Felicity. Ahora es importante. Aquí tenemos bofetada y embate con el escudo. Y nos quedaríamos en 50. La bofetada le va a bajar. Le va a echar un poco para atrás. A ver cuánto. Sí, un poquito, sí. Ahí estamos. Le quita un poco de iniciativa. Ah, me olvidaba que respondía. Y ahora el embate con el escudo. El embate con el escudo no lo va a responder porque la aleja. Hay que acordarse eso. Vale, empujado. ¿Cómo? ¿Responde al embate con el escudo? La primera vez que veo eso, gente. Hostia, pues eso es grave. Muy grave. No tiene armadura. Es el momento de disparar. Con todo. Tío, el otro día jugué contra él. Le hice el embate varias veces y no me respondía. No me empujaba. No entiendo por qué lo ha hecho ahora. Le toca a Rogue primero. Hay que gastar ronda interceptora en cada turno ahora. A ver si se le ataca en área. Y hace muchísimo daño. Te mata a un tío de un hit. Vale, a ver. Ronda interceptora, gente. Nos quitamos 10% de vida. Y me escondo, que no venga por mí. Porque a ella no le funciona la ronda interceptora. Tiene que ser en otro. Automedicación. Igual no me tenía que haber escondido. Lo estoy pensando ahora. Porque si va por esta no llega a mi ronda interceptora, creo. ¿O sí? A ver. No, no llega. Estoy muy lejos. Joder. Vale. Tenemos un gran problema. Muy gordo. Tengo que ponerme aquí a empujarlo. O nos mata. Es lo que hay. Vale. A ver con rogue. Ronda interceptora no llega a ningún sitio de ahí. De aquí sí. ¿Veis? Que tiene un nestor rojo. Me he ido tan lejos que no he interceptado. Lo hago ahora. Vamos a ver. Está complicado. A ver. Voy mucho mejor que el otro día. Pero está difícil. Porque es un boss muy chungo. Vale. Ronda interceptora. Ahí está. Toma bobo. Y encima le ha metido un montón. Perfecto, gente. Porque ahora sí puedo actuar e irme, ¿sabes? Vale. Podríamos... Echarnos para atrás simplemente y pegarle. Porque atrás no le voy a coger el flanco. Se da la vuelta. También le puedo hacer la lluvia. Si le hago la lluvia me renta a hacerla en un sitio cerca de rogue. Porque voy a tirar otra ronda interceptora luego. Lo que pasa es que a él le toca antes que a mí. Y si hago ronda con ella me va a pegar el boss a mí. Así que... Voy a tirar turno. No creo que venga por mí. Igual tenía que haber hecho ronda interceptora, gente. Por Felicity. No se me ha ocurrido. A ver, tiene vida todavía. Pero igual la mata. Depende del ataque que le haga. No, viene por mí. Ya sabía yo que el hijo puta este no me va a dejar. Pues no me gustaría que moriese Aime. No va a morir aquí, pero cuidado, ¿eh? Es que Aime es la mejor de ellos, gente. De los que tengo ahora mismo. No puede morir. Vale. A ver, gente. Tenemos. Un golpe por la espalda. Si voy, le haría 30. Luego no me sobraría para lo otro. Tengo que empujar, así que... Ahí me le toca antes. No hace falta que empuje. Ahora que lo pienso. Puedo pegarle con todo y dejar que explote. No, espera. No, no, no. No puedo pegarle. No, me he confundido, chicos. Es melee. Tiene reacción puesta. Me llevaría una hostia. A ver, bofetada, ¿cuánto le bajaría a él? No le baja nada. Es que se bufa también la iniciativa. Es un asqueroso, tío, este bicho. Vale, como ya ha entrado en tal, me voy a esconder. Nada, nada, nada. Cancelamos, cancelamos. Cancelamos, gente. No lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Bueno, ronda de lluvia, de balas. Bien. Ahora por la espalda. No, se da la vuelta. Vale. ¿Cuánta vida tiene? No le llegaría a matar tampoco. Termino turno. Ronda de interceptor aquí. Y vamos a dejar que pegue. Nos recolocamos de nuevo, ¿vale? Que la he liado con la... La he liado pensando que podía hacer una cosa y no la puedo hacer. Tengo que pillarle en un momento en el que le pueda pegar por la espalda, gente. Que le pille bien, bien, bien. Y le haga focus con todo. Pero ahora mismo no puedo. Interrumpido. A ver, puedo vivir de las lluvias furiosas todo el rato, pero no sé yo si renta, la verdad. Voy a meter una estallida ahora. A ver, chicos. Tengo mucho daño. Puedo tirar dos. Y luego puedo ir con rogue, pero le tocaría a él. Puedo meter doble de ronda de interceptor ahí a focus, a full. A ver. A lo mejor sí que puedo matarle. Vamos a probar. Puede que sí. Sí, 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 sí. Podré quitarle 600 de vida con rogue. Yo digo que sí. Es por el flanco, gente. Así que le reviento. ¡Buf! Duro los poses, ¿eh? Son duretes, son duretes. Pues con un... Con el espadachín es peor, tío. Porque el espadachín, como no puedes disparar por el lado, no puedes pegarle hostias a melee por las reacciones. Por eso me traigo dos pistoleros. Lo malo, que se quedan todas jodidas de vida, pero bueno, es lo que os digo. Ahora te pones a curar y ya está, ¿sabes? Han subido todas el 5 de puta madre. Nice. Ahora nos vamos al acto 2, por así decirlo. O a la era 2. ¿Quién eres tú para preguntar? La plaga nos matará. Cada corte nos trae más cerca de la cura. Ellos hablan de mentes, chico. Ellos hablan de mentes, chico. Mucho para luchar. Ellos me cortaron porque no me pudiera morir. Nos vamos luchar por ti. Lágrame esta memoria a mí. Nice. Vale, el cirujano ha sido derrotado. Con lo cual, una cosa que pasa al matar voces es que te dan reminiscencias de los voces, gente. Y son bastante potentes. La prisión del sótano. Envíame a más hermosuras que a castigar. Yo les perdonaré todos sus pecados. Vale, segundo voz, que va a ser este. Y ya veis, día 7, pasamos al 8. Ya no pasamos a día 1. Pero si os dais cuenta, tenemos la segunda era. La prisión del sótano. Este es el siguiente voz. Como hemos pasado de voz, tenemos un montón de esquirlas para hacer la siguiente evocación. Si queremos hacerla, pero habría que volver a matar al primer voz. Entonces, tenemos una sinapsis que es esta. Los bichos, o sea, los bichos, los personajes están muy jodidos. Como podéis ver. De vida y demás. Tenemos nueva habilidad con Aime. Fuerza proyectada o premura espiritual. Conceba una habilidad de un potenciador de 20 iniciativas. O inflige 382 de daño y empujas al tío. Este está bastante guay. Porque sobre todo por empujarlo y eso. Tenemos con Felicity. Gracia vital. Inflige 420 de daño y retrasa 20 unidades. La iniciativa de los enemigos que se encuentren dentro del alcance por cada potenciador recibido. Que te quita 5% de vida. Y esta que te quita 10% de vida. Interpones un ataque contra un aliado e intercambia posiciones. Este es para salvar culos que flipas, gente. O sea, básicamente, un tío que vayan a matar intercambia la posición con él y le salvas el ojete. Así que nada, voy a poner esta. Y a Rogue le vamos a poner exactamente la misma. Fuerza proyectada, ¿vale? Vale. Rogue creo que la voy a... A matar. Sacrificar. Lo que pasa es que si sacrifico a Rogue creo que pierdo una parte de Dush. Creo que lo pierdo, ¿eh? Yo diría que sí. Estoy casi seguro. No, no la voy a sacrificar. Vamos a dejarla ahí. Más cosas, gente. ¿Qué podemos hacer? A ver, necesitamos... Necesitamos germinar una espada ching. Que solo tenemos una. Vale. Ya tenemos otra. Ay, lo hemos hecho mal. Porque creo que ahora tenemos una cosa súper guay. Mirad. Tenemos nuevas reminiscencias. Aumenta el Vitae regenerado un 25%. Lo vamos a activar. Equipar. Ya cuesta mucho, ¿eh? Equipar recuerdos. Cuesta 25% menos de Vitae. ¿Cuántos recuerdos tenemos? Espérate, ¿cuántos nos queda? Ah, nos queda 25 solo. Igual me he calentado gastando, ¿eh? Espera, 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 espera. Espera que igual tenía que haber... La he liado, creo, ¿eh? Un segundo. Remenda. No, porque no se puede quitar ya, ¿no? Vale. Nos han dado este, que es Dios. Y no lo puedo poner. Y nos habrán dado el del boss también. Aquí está. Y no lo puedo poner. Qué gilipollas soy. La he liado. Las hijas recién nacidas empiezan el nivel en 4 de maestría. Es que eso es la polla. Y nos han dado también esta. Saltas una era. Esta para el principio mola. Hombre, podríamos... Podríamos saltarnos una era, ¿sí? Podríamos saltarnos una era. Podríamos cancelar esta. Llevarnos la evocación. Y empezar el siguiente turno. Saltándonos una era. Que es la primera, la del boss. Y empezar con todo lo demás. Pero bueno, ya que lo hemos hecho... Ya creo que no. La verdad. Hemos puesto que aumenta el vitae 25%. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir con esto. No pasa nada. Venga. Vamos al lío. Es que ahora nos darían 325. Y le podríamos poner todo lo nuevo. Vale. Venga, va. Vamos a ver. ¿Qué nos importa? Subir todos estos al 5, ¿vale? Vamos a ir con los que menos nivel tengamos. 1, 4. Y todos los demás son 5. Vamos a subir a... A una pistolera. Vamos a llevar. A Rogue. Va. Vamos a seguir, vamos a seguir. Por lo menos voy a intentar llegar al segundo boss. ¿Sabéis por qué? Porque en el segundo boss vamos a morir. Casi seguro. ¿Por qué? Porque hay que aprenderse las mecánicas y todo esto. Entonces... Cuando palmemos el siguiente boss y veamos cómo es... Entonces ahí ya recibiremos todas las esquirlas y empezaremos la nueva partida. Con mejores personajes y mejores ítems y mejores... Todo. A ver qué tal, ¿vale? Bueno, ahora cambian los enemigos, creo, ¿eh? ¿Veis? Mira, hay nuevos enemigos. ¿Cuánta vida tiene este? Mil. A tomar por culos del mundo. Vale, cuidado con esta que es nivel 1. No vale de mucho este personaje. Ahora mismo. Si hubiésemos activado la mierda esa de que sale a nivel 4. Pero como se me ha ido la puta pinza. Es que no tengo golpe de rayo, tío. Es nivel 1 todavía. Va a ser una mierda, ¿eh? Sin golpe de rayo. Que es demasiado bueno ese golpe. Bueno, a ver. Aquí puedo poner un... Podría hacer el tajo este que los mata a los dos. Creo que podría, sí. ¿Entro en estallido? Oh, no puedo. Justo les toca antes a ellos. Qué mierda. Bueno, venga. Da igual. No puedo pegarle tajo. El filo entra antes. O sea, entra después. Voy a echarme para atrás. Y voy a contar ya para adelante que tampoco me van a hacer mucho daño. Igual incluso contar ya. Puedo matar a ambos, ¿eh? ¿Cuánto tengo aquí? Sí, puedo matar a ambos. De puta madre. Bueno, si no fallo, claro. Lo que pasa es que los tengo a todos ahora mismo en estallido. Perfecto. Vale, aquí voy a tener muchos problemas. Vale, tengo que matar a los tres. Tengo la fuerza proyectada. Que hace 361. Y tienen 364 este. Puedo hacerlo. Ahí por la espalda les revienta. Y aquí... Lo mato también. Uy, que falla. Vale. Perfecto. Buah, el bicho este feo. Bueno, lo bueno es que acaba de salir. Lo mataremos ahora. Uy, este... ¿Le da tiempo a escupir? Bueno, pega poco. Ah, este es el que te escupía y te quitaba armadura. Bueno, este cabrón que ha salido justo ahí. Esto es lo malo de aplicar los tiempos, eso que os digo. A ver, gente. Voy a volver y así ataco. Bueno, se va a agarrar. Voy a volver a la vuelta. Tampoco hace falta. Vale, listo. Es que traernos un nivel 1 aquí es complicado. Pero bueno, subir ahora al 2. Luego igual le puedo... Le puedo curar con alguien. Voy a esperar a que vengan. Este va a llegar. Pero va a pegar a Tarja. No a mí. Perfecto. A tu casa. Nice. Cojonudo, gente. Vale, perfecto. Casi subo al 3. Y la pistolera está... Esta está a punto del 5. Vamos a ver. Vacío interior. Roque. Ha conseguido un rasgo. Bueno. Es que este... Roque es una mierda. No tiene rasgos, tío. Acaba de conseguir el primero ahora. Vale. Golpe de rayo de nuevo. Lo necesitamos sí o sí. Vámonos. Descansar. Vale. Ataque. Desafiante o imposible. Imposible. Jaime. Ciri. Felicity. Roque. Vale. Esta es de 4. ¿Vale? Son más jodidas. Pero vamos a llegar al equipo titular, yo creo, ¿no? ¿Quién sería el otro? A ver, espera. Tarja. No. Me lleva Roque. Esta es mucho más complicada. Pero puedo llevar 4, tías. Tío, tengo ganas de conseguir la última clase. La de la guadaña. Tiene que estar guapísima. La verdad. Buah. Este creo que era jodida, ¿eh? Vamos a ver. Estoy muy mal de vida. Y que yo recuerdo que aquí había, sí, cazadores y mierdas que me van a joder vivo. Mira, aquí está el primero. El tema es que llegar a este cazador... El cazador. Vale. Creo que voy a esperar un turno con todos y que se acerque él. Vaya. Vaya. Armadura, ¿eh? Venga, vente. Vente, crack. Hay que matarlos echando dos, tías, ¿eh? Que estos son tochos. Espero que no llegue a saltar. Va a llegar a saltar, ¿a que sí? Míralo. Uy, no llega. Menos mal. Uf, si salta me daría mucho por culo, la verdad. Vale, Felicity. Embate con escudo. No. Bofetada. Eso es. Bien, perfecto. Vamos a tirar un estallido. Buscando todo el daño posible, ¿vale? Vale. Y con Amy ejecutamos. Pasamos turno. Con Rogue. Nos ponemos justo aquí para dejar paso a Ciri. Vale. Yo no creo que pueda llegar y saltar, ¿eh? Ese tío desde ahí. Así que no voy a usar nada más. Más armadura. El pesado de mierda este. Aquí, juntitas. Pesado con la armadura, loco. Perfecto, gente. Perfecto. Está muy atrás. Con ponerme aquí solo, creo que ya es suficiente. Poco daño. Poco daño. Año. Poco daño. Vale, me toca antes Así que Voy a acercarme y voy a pasar turno Se acerca, no sé si va a disparar o a poner armadura En cualquier caso me da igual Vale, no he hecho nada, perfecto Vale, lo anclo aquí Y bofetada No, no hace falta bofetada, embestida Va a morir O sea que no necesita ni una cosa ni la otra Hostia, que no está puesto por la espalda el cabrón Está de lado Vale, da igual, tengo dos disparos por el flanco Están bien Vale, me puedo mover, en vez de... Me va a venir bien En vez de rematarlo Como voy a rematar ahora con Ciri Por el flanco que... Por la espalda no... Por la espalda me meten... Me meten... Por la espalda me meten... Estallido, gente No quiero Vale, van a salir más Habría que ir a por este Echando hostias A ver que sale de ahí... Otro cazador No me digas que no llego Mierda Pues ya voy a disparar No... 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 No me digas que no le veo. A ver, vamos a entrar en estallido, pero porque este le toca muy tarde y este le tocaba ahora. O sea, lo puedo arreglar perfectamente. Y si me pongo aquí, incluso le pongo por la espalda, que eso está muy bien. Y ahora que Felicity y Amy lo maten. ¿Cómo mete el tanque? Es que... Eso que es tanque, o sea, mete casi más que Ziri. Uy, va, lo que acabo de liar. ¿Lo habéis visto? Me he clickeado ahí. Y aquí, hijo de puta, ¿cómo se pone ahí para que vaya a matarle ahí, ¿sabes? Cabrón. Nada, entraría... Le voy a hacer el golpe de rayo, le voy a matar y me voy a ir. No me voy a quedar ahí. Vale. Estamos desbloqueando un montón de mierda. Vale, un pistolero de mierda. Bueno, 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 la musiquita. Va a salir en algún lado otro bicho. Estoy buscando. No. Saldrán cuando mata a este, supongo. Vale, ya salen. ¿Dónde? Aquí abajo. Pues creo que me voy a ir con Amy para allá. Por ir ya adelantándome. Vale. Y un cazador, ¿no? Podemos bailear el cazador aquí atrás Y matarlo entre todos De hecho, le podemos reventar Nos vamos a meter en estallidos Pero le puedo reventar, gente Venga, coño Ahora Perfecto Está muy bien ahí Porque ahí no me puede ver Y ya lo tengo lateral Para poder dispararle Desde flanco Y el otro no me puede ver Lo que voy a hacer es esconder A esta tía aquí Vale Cojonudo todo, tío Solo queda este Subnormal La he escondido No debería escupirme No me escupe, ¿no? Y se acabó, gente Ni me han tocado, ¿no? Creo que no me han hecho daño Siquiera A ver Me interesa matarlo Ya Porque le va a tocar luego Así que Voy a entrar en Voy a entrar en la mierda esta Bien Cajanuda Ahora habría que crear uno más Para ir a la siguiente misión Porque Hemos gastado cuatro aquí Y tenemos seis A ver ¿No han subido al seis? Ah, Rogue sí Bueno, la camas ha matado Nice Es importante que suba Rogue Porque cuando Cuando suba Amy Que es mejor Ya tendremos a Rogue Para curarla ¿Veis? Yo, por ejemplo Lo tengo a esta hora Pero Necesito uno más, gente Porque solo tengo dos Necesito un pistolero, de hecho Vamos a hacer una pistolera Nivel 1 Y A ver Puedo pasar, eh Al día siguiente Pero lo suyo es hacerlo Victoria Vamos a hacer una victoria Me gusta el nombre Victoria de De Peito Wing Eh Guardiana de almas Pistolera Perfecto, gente Y la de nivel 6 ¿Cómo va? Es que tiene muy malos atributos Tiene nivel 6 Pero tiene muy malos atributos Muy malos rasgos Quiero decir Vale Pues a ver La siguiente, gente La podríamos hacer ya Que por cierto Esto no sé qué es ¿Veis esto? ¿Serán los 4 bosses? Puede ser, eh Tengo desbloqueado esto A lo mejor son 4 Creo que son 4 bosses Pero no estoy seguro Bueno, gente Espero que os haya gustado Lo voy a dejar justo aquí En el siguiente vídeo Intentaremos llegar al siguiente boss Y seguramente nos estampemos, ¿vale? Después de estamparnos Iniciamos partida nueva Siguiente vocación Gastamos todas las esquirlas Y ya vamos a tener un montón de cosas Para avanzar Los personajes de nivel 4 Nos podemos saltar la primera era Para ir directamente al segundo boss Y todo este tipo de cosas Espero que os esté gustando mucho este juegazo Lo tenéis en Eneba Recortadlo Y hasta pronto Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao